Si el amor llamaba a tu puerta, que la encuentre siempre abierta, no la cierres nunca invitado a pasar. Ábrele, no te entretengas, no lo dejes en, no lo pierdas, que no sabes cuándo volverá a llamar. Si el amor llama a tu puerta, que la encuentre siempre abierta, que mañana es otro día y Dios dirá. Que el amor sea bienvenido, hoy me quedaré contigo y regálame una noche sin final. Quiero ser más que tu amigo, eso es todo lo que pido, y que tú me des una oportunidad. Si el amor llama a tu puerta y no tienes quien te quiera, déjate querer un poco, nada más. Si te pillan por sorpresa, nunca pierdas la cabeza, déjale que se te acerque y ya verás. Ábrele, no te entretengas, no lo dejes en, no lo pierdas, que no sabes cuándo volverá a llamar. Que el amor sea bienvenido, hoy me quedaré contigo y regálame una noche sin final. Quiero ser más que tu amigo, eso es todo lo que pido, y que tú me des una oportunidad. Quiero ser más que tu amigo, eso es todo lo que pido, y que tú me des una oportunidad. Quiero ser más que tu amigo, eso es todo lo que pido, y que tú me des una oportunidad.